Se lo han dejado al más alto, ¿eh? Es que es verdad. Pero bueno, si quieres la escalera... ¡Hacia arriba! ¡Moja más! No mojes más en nada. No pinta mucho. ¿Eso le está mojado? ¡Quieta, David! ¡Quieta! ¡Va! ¡Organización! ¡Qué fuertos! ¡Va, organización! ¡No pongas torcido! ¡Voy para acá! ¡Voy para acá la punta! ¡Va! 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 Bueno, las expectativas... Yo soy optimista y hablo con algunos amigos y compañeros de otros partidos políticos y, bueno, yo creo que hay consenso en que Unión Progreso y Democracia va a tener representación municipal en el 24 de mayo. Yo soy optimista, sé que la gente va a valorar el trabajo sincero, el trabajo desinteresado que hemos hecho y estoy seguro que UPyD va a estar en el ayuntamiento. UPyD voy a tener la suerte de estar muy bien acompañado. Vamos a entrar con fuerza y vamos a ser decisivos para aportar sentido común, para aportar estabilidad y para aportar, sobre todo, lo que están demandando los ciudadanos. Política pensando en el ciudadano. Bueno, vamos a tomar... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!